El líder del partido por la libertad holandés, Geert Bilders, defiende el sitio web abierto por su partido para recoger anónimamente quejas sobre los trabajadores de Europa del Este residentes en Holanda. El partido socialista holandés ya creó una página web similar en 2005, cuando la UE abrió sus fronteras a los trabajadores de Europa Oriental.